El mundo es tan pequeño como un pañuelo de señorita, como una hoja de margarita, como el tiempo corto de un sueño. El mundo que parece grande, ya no es tan grande como parece, nada está lejos, todo se acerca, mientras los seres crecen y crecen. Lo mismo, vas a la China y te visitas Pekín, y al otro día París, al otro día Berlín, al otro día en Alaska, y al otro lo que te plazca, el mundo ya no es tan grande. Por mucho que lo queramos, ya no hay nada que sea extraño, millones se desplazan al año. El mundo que era tan grande, lo ha reducido la ciencia, ya no hay distancias que cuentan, lo tienes todo al instante. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo vas a la China y te visitas Pekín Y al otro día a París, al otro día a Berlín Al otro día en Alaska y al otro donde te plazca El mundo ya no es tan grande Por mucho que lo queramos Ya no hay nada que sea extraño Millones se desplazan al año El mundo que era tan grande Lo ha reducido la ciencia Ya no hay distancias que cuentan Lo tienes todo al instante Lo mismo vas a la China y te visitas Pekín Y al otro día vas a París Y al otro día a Berlín Y al otro día en Alaska Y al otro día donde te plazca Y al otro día en Alaska